Derroche de misturas y serpentinas en la fiesta del Dios Movo, Carnavales 2020, la fuerza de los bronches de Menchuyagua. ¡Real! ¡Conexión! ¡Conexión! Para Estudio Pegasus. Desde Estudio Pegasus, Institución Musical Real Conexión. La fuerza de los bronches de Menchuyagua. Esos incomparables tifas choleros de la poderosa zona central de Guarina. La temible gestión 2020 y Sasholita. Organizadores. El Garramiro Quispe y señora Cristina Pazza de Quispe. Nicolás Huanchini y señora Gabi Mamani Huanchini. ¡Ey, ey, ey! ¡Chapa, chapa, 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 chapa! ¡Ay, guarida, hija! ¡Esta noche! ¡Chas, chulita! Con la Real Conexión. ¡Qué poderosa se siente Barito! Con tu bello reflejo en las aguas, encontré mi alegría, guarineña. Este amor empezó bailando el ritmo de Chuta con la Conexión. Este amor empezó bailando el ritmo de Chuta con la Conexión. ¡Chapa, chapa, 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 chapa! Este amor empezó bailando el ritmo de Chuta con la Conexión. ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Conexión! Así se goza en esta nata, en la bella Sierra de Guarinas. ¡Junto a ti! ¡Junto a ti! ¡Preciosa Guarineña! ¡Bailando con la Real Conexión! ¡La fuerza de los bronces! ¡Rubén Chullaga! ¡Con ganas, con ganas! ¡Emoción! ¡Rubén Chubut! ¡Rubén Chubut! ¡Rubén Chubut! Con tu bello reflejo en las aguas encontré mi alegría, guarineña. Empezar esta nata en guarina con los 20, 20 y Sasholita Este amor empezó bailando el ritmo de chuta con la conexión Este amor empezó bailando el ritmo de chuta con la conexión Real Conexión Esa nata en guarina Salgan chicas a bailar Esa multitudinaria comparsa de chuta Y chocna pila de Jesús de Bachaca Esos pasantes juegan a pasaflores Y señora a que la chilla pasa Esa armonía, Wilson Cignani Maguel guarina, Efraín Espirosa Edi Sirpa, Cristian López Poderosos contrabajos, Oscar Kiefer, Álvaro Canizaya Esa caña, Oscar Cabargo Morrani Todo conculsionado con la gran conexión La fuerza de los bronces Me mira, y soy capaz de darte un besito, después bailamos, ¿qué tal? Cholita, cada rato me estás mirando, capaz darte un besito Cholita, cada rato me estás mirando, capaz darte un besito Y después bailar contigo, con la banda de la conexión Y después bailar contigo, con la banda de la conexión ¡Cholita, cada rato me estás mirando, capaz darte un besito, después son son! Después del besito, ya no cuento lo que pasa ¡Real Conexión! Estamos en Carnavales, junto a la Real Conexión Tu institución musical, con la fuerza de los bronces Cholita, cada rato me estás mirando, capaz darte un besito Cholita, cada rato me estás mirando, capaz darte un besito Y después bailar contigo, con la banda de la conexión Y después bailar contigo, con la banda de la conexión ¡Más pareja, más pareja! ¡Vamos a la fila, la fila! ¡Gratos recuerdos! ¡Cholapila, Jesús de Bachaca! ¡En mi linda comparsa, Chuta! ¡Ale, Juan Yágueda! ¡Esa Melodía, Sales Calle, Jorge Trufilo! ¡Marco Poma, Ayano! ¡Ladio Segales, Ronald Mancilla! ¡Jabierma, Mari López, Ángel Torres! ¡Real Conexión! ¡No te vayas a equivocar! ¡Ja, Ja, 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 Ja! ¡Arriba esa gran hinchada! No te dejes, no te dejes Hay que bailar y gozar Atatau choy, cholita, cayuta guisa Atatau choy, cholita, cayuta guisa Atatis toa, sapat turma, si tiga cao Atatis toa, sapat turma, si tiga cao Atatau choy, cholita, cayuta guisa Atatuma, unganya kanya, utus di kanya lagi Real Conexión Para que te compras zapato grande Por eso te pisó la cholita Hay que seguir bailando con la Real Conexión Atatau choy, cholita, cayuta guisa Atatau choy, cholita, cayuta guisa Atatis toa, sapat turma, si tiga cao Atatis toa, sapat turma, si tiga cao Atatau choy, cholita, cayuta guisa Atatau choy, cholita 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 guisa guisa Con la Real Conexión, la fuerza de los golondes de Rubén Ciudadano Fue casi más vueltas Para el otro lado Así me gusta Tristarás Tristarás